Luchini, 91 Jugarte 106 Este trabaja bien, ¿eh? Es el mejor Basilio, 83 Padilla, 89 Y Fonseca, 92 Eso es todo ¿Anotó el total? Sí Hoy se levantaron 554 kilos No estamos atrasando mucho No quiero más, gracias Hace un mes que empezó la cosecha Todavía no hemos llegado a las 11 toneladas Faltan brazos, cabral Usted sabe, patrón, que no hay manera de conseguir más gente Si usted le habla No le parece Que la gente podía trabajar un poco más Podemos intentarlo ¿Por qué no lo hace? Háblele ¿Cómo no? Si quiere, puedo hacerlo esta misma noche Hágalo ¿Nada más, patrón? Nada más Hasta mañana Hasta mañana Buenas noches Buenas noches Ahí viene Capatán Buenas noches Tome asiento Continúe nomás Después quiero hablar con ustedes Ah, bueno Aunque estés distante Aunque ya tu beso Tenga de otros labios Un nuevo sabor Siempre será tuyo Siempre estará preso En tu boca En tu boca el beso Que te dio mi amor Podrán esos ojos Que un día Buscaron mis ojos Hundirse en las aguas Extrañas De un nuevo mirar Sabrán de otros brazos Amantes Tus raros antojos Y habrá en el ronde De tus horas Distinto soñar Aun siendo una sombra La sombra De tu pensamiento Aun siendo burbuja De espuma Perdida en el mar Yo sé que es lo más Insondable De tus sentimientos Mi beso Y mi abrazo De fuego Te habrán de quemar Mi beso Y mi abrazo De fuego Te habrán de quemar Mi beso Die De tu